Hola, bienvenidos a nuestra abadía laica. Os agradecemos mucho vuestra visita. Este vídeo está dedicado a personas que alguna vez se han sentido mal en ambientes en los que se hacían comentarios hostiles o despectivos hacia su fe cristiana y ellas se han callado tímidamente. Pues bien, debo deciros que habéis hecho bien en callaros. No porque me parezca oportuno esconderse en un armario, sino porque frecuentemente nos faltan los argumentos necesarios y adecuados para defender nuestra fe. Si te quedas hasta el final en este vídeo encontrarás algunas armas para poder salir del armario con altivez. Unos segundos para ponernos en situación y paso a enumerar esas armas y a describir su manejo. Resulta desolador el paisaje que se percibe desde este punto de vista que yo he elegido. Rebaños de cristianos conducidos sin protestar hacia el redil del nihilismo agnóstico ateo por hábiles pastores a los que estos mismos cristianos están tomando por amigos. Ciegos al hecho de estar sometidos a una lluvia de propaganda acaban por tomar como ciertas una serie de consignas que están plagadas de mentiras, de insultos y de desprecios hacia ellos mismos. Estas consignas fueron diseñadas en el siglo XVIII por los que se hicieron llamar ilustrados y a los que yo prefiero llamar autoendiosados porque decían que había que matar a Dios para sentar al hombre en su trono. Bueno, ¿cómo llegamos a esto? Que ellos defiendan sus argumentos denigrando al adversario no tiene nada de raro, es lo normal. Lo que no es normal, lo que resulta alarmante es que nosotros nos traguemos sus argumentos, por falsarios que sean, sin vomitarlos. ¿Por qué nos pasa esto? Para entenderlo creo que hay que considerar la eficacia enorme que tiene una técnica propagandística que podríamos llamar fragmentos de verdad. Yo se la explicaba a los alumnos de la siguiente manera. Supongamos que hacemos una fotografía a una persona de una gran belleza, un sex símbolo o algo así. Es un documento que nadie nos va a discutir, que induce a pensar en la belleza, en la belleza humana. Pero ahora le hacemos otra foto con un objetivo macro, uno de esos que se utilizan para hacer insectos o cositas muy pequeñas, y le hacemos una foto de una verruga que tiene. Nadie nos va a discutir que esa foto esté trucada o que no sea real, corresponde exactamente a la piel de esa persona. Sin embargo, no induce para nada a pensar en belleza, al contrario, genera cierta repugnancia. Y sin embargo, la foto es real. ¿Dónde está el truco? En una inolvidable conferencia de Julián Marías encontré una muy buena respuesta. Hay que buscar siempre la verdad entera. Así que para lograr una buena imagen de una ideología o de una religión, no basta con algunos retazos, algunas anécdotas que contemos, que nos sirvan para apuntalar nuestros argumentos, para atacarla o para defenderla. Porque eso es una intención falsaria. Eso es una intención de engañar. De este modo, cuando se intenta atacar a la iglesia católica o al cristianismo, pues se hablará hasta la náusea de la Inquisición o de las cruzadas. Pero se evitará a toda costa citar los millones de cristianos que a lo largo de 20 siglos han dedicado sus vidas al servicio de los más pobres. De la misma manera, se hablará mucho de Torquemada, por ejemplo, pero nada de Vicente Ferrer. Se hablará de las riquezas del Vaticano renacentista, pero en modo alguno se citará a San Francisco de Asís y su desposorio con la Dama Pobreza. Lo malo de los fragmentos de verdad es que parecen verdades, es que se asumen como verdades, pero son mentiras. A mí no me gustaría que se me recordase solamente por lo peor que he hecho en toda mi vida. Pues bien, lo peor no es que circulen muchas mentiras sobre el cristianismo y las iglesias. Lo peor viene cuando nos las creemos. De tanto machaconeo propagandístico y educativo, afirmando que los cristianos somos restos de una edad oscura, llegamos a desarrollar un complejo. Es decir, una imagen falsa y humillante de nosotros mismos. Nuestro complejo nos hace sentir inferiores y relacionamos nuestra fe cristiana con ese sentimiento torturante. Simón de Beauvoir no era santa de mi devoción, pero escribió una frase que me viene muy bien para explicar esto. Cuando un individuo se mantiene en situación de inferioridad, el hecho es que se vuelve realmente inferior. Eso es lo que nos está pasando. A base de aceptar sumisamente esa imagen de inferioridad que nos quieren imponer nuestros adversarios, acabaremos por convertirnos realmente en inferiores e iremos como ovejas sumisas al basurero de la historia. ¿Cómo librarnos de esa falsa imagen de nosotros mismos, de ese complejo? ¿Cómo dejar de comer y beber ese veneno ideológico que se nos sirve por todas partes, por doquier? Los peces que viven en un río contaminado quisieran vivir en otro río, pero no pueden. Su posibilidad de supervivencia pasa por reforzar sus defensas ante esas sustancias contaminantes de las que no pueden aislarse. Por ahí me parece a mí que debemos empezar. No asumir como propias las ideas del adversario, sobre todo porque contienen la creencia implícita de que las creencias religiosas deben desaparecer. Por ejemplo, la creencia en la existencia de una ley de cumplimiento inevitable que sería la ley de progreso social permanente. Es decir, las sociedades futuras serán mejores que las de ahora y las de ahora son mejores que las del pasado, siempre y en todo caso. Esta ley de progreso es pura mitología. No existe tal ley. Es mitología en el mal sentido de esa palabra. Y si no, que se lo pregunten a quienes se encontraron en su país con el surgimiento del nacionalsocialismo, por ejemplo. La palabra progreso tal como la diseñaron los autoendiosados del siglo XVIII lleva implícita la afirmación de que las creencias religiosas lastrarían ese supuesto progreso y que el ateísmo lo dispararía hacia adelante. Sobre la idea del progresismo y el adoctrinamiento antirreligioso ya hice otro vídeo anterior que podéis consultar aquí en este enlace. Carácter divino de la razón humana. El nuevo dios, mejor dicho, diosecillo, que va a sustituir al dios cristiano va a ser la razón humana. Recordamos aquí, una vez más, la imagen de esa artista que los jacobinos llevaban en volandas entrando a la catedral de Notre-Dame de París durante la revolución francesa. Esa señorita que viva pisoteando un crucifijo representaba a la nueva diosa razón que iba a sustituir al dios cristiano. Marx lo explicaba así. Todo lo real ha de ser necesariamente racional y todo lo racional ha de ser necesariamente real. Es decir, todo el universo está y estará siempre bajo el dominio de la mente humana que ha llegado a su evolución, a su máximo, a su carácter divino. ¿Verdad? Niega así los versos de Isaías. Así dice el Señor, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, mis caminos no son vuestros caminos. Así como el cielo se eleva por encima de la tierra, así se elevan mis pensamientos por encima de los vuestros. Dicho de otra manera, no somos dioses ni nuestra razón. Es una diosa que todo lo pueda abarcar y todo lo pueda comprender. El científico como nuevo sacerdote. Solo la ciencia tendría algo que decir sobre la cosmovisión correcta. Esta es su idea. Bueno, nosotros no tenemos nada que discutir sobre la capacidad de la ciencia para estudiar fenómenos naturales de manera que sean después reproducibles y comprobables en un laboratorio. Esto va muy bien para estudiar la célula o las estrellas. Pero para nada sirve para estudiar a Dios o a su supuesta inexistencia. Ni tampoco a si nos espera la eternidad o la nada después de la muerte. O sobre el bien y el mal. O sobre la belleza. O sea que las cosas más importantes la ciencia no tienen nada que decir sobre ellas. Y cuando personas como Stephen Hawking intentan pontificar sobre estos asuntos desde la ciencia no están haciendo ciencia. Están haciendo cientifismo. Lo cual es una pseudo filosofía de la ciencia que tiene tanto valor como las predicciones del horóscopo. Admiración a Voltaire, Diderot, Nietzsche, Freud, Marx, etc. Es decir, hacia los pensadores que Paul Ricoeur llamó los maestros de la sospecha. Es decir, de lo contrario de la fe. Hay que quitarles ese respeto reverencial con el que nos han enseñado a pensar en ellos. Ahora ya se pueden encontrar algunos escritos muy críticos sobre Voltaire o sobre Freud, pero antes era muy difícil porque quien se atreviese a criticarlos perdería el respeto del mundo académico, del mundo intelectual. Yo propongo a los cristianos acostumbrarnos a pensar en ellos con el mismo desdén despectivo que los ateos piensan en San Pablo o en personajes como Chesterton. No son ni mucho menos genios, ni benefactores de la humanidad, ni grandes pensadores. No hay que pensar en ellos de forma reverencial, todo lo contrario. Hay que quitarles ese sello de respetabilidad que le pusieron aquellos que no quieren que nosotros existamos. Formarse para saber defenderse de la leyenda negra de la iglesia. El discurso negro legendario del mundo progre no consiste simplemente en difundir mentiras. Una leyenda negra se construye de una manera curiosa. Se seleccionan los aspectos más oscuros que se hayan podido ver en una institución. Se aumentan y se deforman hasta la caricatura. Y sobre todo se silencia todo lo demás. Y así seleccionando unas cositas muy oscuras aumentan muchísimo de tamaño y de relevancia. Ocupan todo el espacio. Como si, por ejemplo, con la cámara yo hiciese zoom sobre esta verruguita que tengo en la frente de manera que invadiese todo el espacio de la pantalla y borrase todos los demás rasgos de mi rostro. Se me vería desde luego mucho más feo de lo que realmente soy. o si cogemos a una persona así de comportamiento muy razonable muy cabal muy cuidadosa muy educadita ella y esta persona un día que se lleva un gran disgusto por ejemplo se coge una gran cogorza y hace el ridículo y lo grabamos y mostramos solo eso. La impresión que vamos a crear de esa persona es que es alcohólica irremediable y es todo lo contrario. De esa manera un profesor antirreligioso en sus clases podrá poner una película en la que salga la Inquisición y las torturas pero nunca pondrá la película la misión. Hablará de los curas pederastas pero jamás citará a Monseñor Oscar Romero o Ignacio Yacuría o a Desmond Tutú o al Obispo La Vaca. Y si cita a Martin Luther King podrá hablar mucho de él y de la lucha contra la segregación racial pero siempre callará cuidadosamente que era el pastor de una parroquia baptista. Sin formación estamos indefensos y vendidos ante el discurso negro legendario contra el cristianismo y la iglesia. No asumir el lenguaje del enemigo y me refiero aquí a ciertas palabras frases cortas o dúos de palabras que contienen mensajes hostiles contra el cristianismo. Por ejemplo moderno medieval dogmático liberal reprimido o liberado conservador y progresista de izquierdas o de derechas creyente e increyente y otras similares. No hacerles el juego y borrarlas de nuestro vocabulario completamente y crear poco a poco un nuevo vocabulario que se ha hecho a nuestro gusto no al de ellos. En definitiva que debemos cuidarnos de no incorporar por medio del lenguaje las ideas y creencias que surgieron en la ilustración. Los ilustrados que ahora se llaman progres tienen muy poco interés en dialogar con los cristianos tampoco como los musulmanes y al igual que ellos tienen un credo y al igual que ellos creen que es el único verdadero y al igual que ellos creen que ese credo debe imponerse poco a poco en el mundo entero. En los dos siglos anteriores lo intentaron por medio de la violencia a veces con genocidios. En el siglo actual no es así. Lo hacen con su casi absoluta hegemonía en los medios de comunicación en la cultura series y películas de televisión en las editoriales en la educación o lo que es lo mismo por medio de el dinero. Así que incorporar su lenguaje y sus conceptos nos intoxica casi siempre aunque ocasionalmente podamos usarlos porque resulte conveniente. Somos una minoría excelente. Sustituir el complejo de inferioridad por la conciencia de pertenecer a una minoría excelente que es lo que somos. Nuestra cosmovisión no es peor que la de ellos. Es mejor. Nuestro sistema de valores éticos no es peor que el de ellos. Es mejor. Nuestras creencias son verdaderas. Las suyas contrarias son falsas. Me estoy refiriendo a las de ateos y agnósticos no a la de las religiones no cristianas. No somos nosotros los que tenemos que caminar por la calle avergonzados de ser lo que somos. que caminen ellos avergonzados y se avergüencen por la inferioridad de sus ideas creencias y valores. No jugar a la defensiva. Ciertamente que no se puede ganar si no se tiene una buena defensa. Simeone lo ha demostrado muchas veces ganando con el Atlético de Madrid. Pero cuando veo a mi equipo de fútbol jugando exclusivamente a la defensiva me temo lo peor. Y lo mismo me ocurre cuando veo a un cristiano justificándose tímidamente por ser quien es. Y el caso es que llevamos siglos confiando en una estrategia exclusivamente defensiva y nos ha ido fatal. Es hora de pasar a la ofensiva porque quien ofende define los términos de la discusión. El que tiene una técnica una táctica ofensiva es el que elige el campo de batalla para que le resulte lo más favorable posible. Elvira Roca Dixit Es una cosa muy rara pero los católicos no se defienden. Como no soy católica más que de refilón esto no lo comprendo. Las causas deben estar en el subsuelo de la mentalidad católica y no llego a ellas. La actitud del protestante es radicalmente distinta antes y ahora. Pues bien los autoendiosados del siglo XVIII los ilustrados atacaron con ferocidad todas las contradicciones del ideario cristiano que fueron encontrando. Sé que no resulta muy cristiano responder a la violencia verbal pero ahora creo que es lo que debemos hacer buscar cuidadosamente las contradicciones de los que nos bombardean con su propaganda y atacarlas con la mayor insistencia. Por poner solo un par de ejemplos me parece sorprendente me parece mentira que durante décadas permaneciesen ocultos los horrores y los genocidios del comunismo hasta que un heroico Solzhenitsyn lo sacara a la luz y todo el mundo se quedase asombrado. O ahora mismo cuesta trabajo hablar del genocidio de la bandera en Francia durante la revolución francesa en el mundo académico se está proscrito y así se defiende la idea de que la revolución francesa nos trajo solamente libertades democráticas. Necesitamos un espíritu crítico que mire con el mayor recelo el discurso de las ideas dominantes para ir descubriendo en él las mentiras y las contradicciones que se encuentren para airearlas subrayarlas y hacer con ello tanta propaganda como sea posible. Pasar a la ofensiva golpear duro en sus puntos más débiles con la mayor insistencia dejar ya de buscar lo que tienen de bueno eso ya lo hemos hecho durante mucho tiempo y ahora buscar con avidez lo que tienen de malo para subrayarlo y resaltarlo como ellos están haciendo con nosotros. evitar el síndrome de Estocolmo abandonar todo deseo de ser aceptado por ellos como parte de su grupo cuando nosotros somos débiles nos desprecian y cuando somos fuertes nos odian bueno alguna persona estará pensando qué diría de esto Jesucristo ciertamente el maestro nos enseñó a amar a los enemigos y a rezar por ellos pero de ninguna manera nos enseñó a autoconvencernos de que nuestros enemigos son en realidad nuestros amigos eso sería caer en el síndrome de Estocolmo la víctima secuestrada o agredida viéndose débil y desarmada aspira a ser aceptada en la familia de sus agresores una anécdota histórica muy conocida en este sentido el primer ministro inglés Neville Chamberlain llevó una una política conciliadora y de cesiones con Hitler para evitar acabar en la guerra no funcionó y al final su sucesor dejó una frase para el recuerdo por evitar el conflicto se aceptó el deshonor y ahora tenemos una cosa y la otra es decir ante cierto tipo de agresores la política de cesiones y suavidad se entiende como debilidad y estimula los ataques y para incrementar nuestra autoestima no podemos aspirar a ser apreciados queridos y aceptados por los neopaganos porque entonces implícitamente estamos aceptando que sus creencias y su modo de vida son más guapas más modernas y más aceptables que las nuestras nuestro futuro creo yo está en formar comunidades estables acogedoras sin volvernos intolerantes ni ni aislarnos del resto pero teniendo mucho cuidado de no diluirnos en el mundo ni lista como una gota de tinta que cae en una piscina y nada podremos hacer sin una sólida formación no todo el mundo se va a quemar los ojos leyendo libros pero los que sí lo hacemos tenemos la responsabilidad de poner al alcance de la gente extractos de lo leído lo que ocurría hace un tiempo era que los pobres estábamos prácticamente silenciados pero el milagro de internet nos ha dado una multitud de altavoces para que los podamos usar tristemente se ven muchos materiales cristianos en internet pero suelen tener buena parte de ellos un tono un poco friki a veces defendiendo cosas tan delirantes como que los dinosaurios no existieron se echa de menos la abundancia de materiales que estén más a la altura de los tiempos por nuestra parte aquí en Abadía Laica nos comprometemos a ir publicando materiales propios y ajenos para ayudar a quienes estén buscándolas a encontrar armas para alimentar su fe y para defenderla si os ha gustado este vídeo podéis ayudarnos a difundirlo pues dando like suscribiéndoos tocando la campanita para que os avisen cuando haya un nuevo vídeo compartiéndolo con amigos y haciendo algún comentario si lo consideréis oportuno y si no os ha gustado pues aquí abajo tenéis los comentarios para ponernos a caer de un burro bueno pues muchas gracias por escucharnos y hasta pronto